Maquillaje glam con productos colombianos Con esta pestañina transparente peinamos las cejas hacia arriba Cuando se seque vamos a pulir por debajo y a rellenar los huequitos La lista de productos está en la descripción del video Pulimos las cejas y preparamos el párpado Vamos a tomar este tono de acá Y lo vamos a aplicar a toquecitos en todo el párpado Luego así y después difuminamos con un pincelito limpio para que nos quede así Tomamos este tono con los dedos Y a toquecitos lo aplicamos en el centro del ojo hacia arriba Hacemos un delineadito Tomamos un poquito de esta sombra y lo difuminamos Esto lo uso como prebase Voy a aplicarla desde con una esponja húmeda Aplicamos el bronzer Estos dos correctores, este para neutralizar y este para iluminar Aplicamos fijador y a difuminar Primero las partes claras, o sea el corrector y después el bronzer Con un ruborcito cremoso Vamos a hacer ya todo con el polvo traslúcido Ahora vamos con el contorno para esculpir bien la cara Retocamos el rubor y aplicamos iluminador Aplicamos pestañina Este lado me quedó muy grumoso así que voy a aplicar esta de este lado Para la ver vamos a usar estos tres Una gotica de este Lo esparcimos después con este Aplicamos este gloss voluminizador encima Aplicamos otro poquito de fijador Y así quedamos Comenta si has probado alguno de estos productos Y sígueme para ver más